Bienvenida, hoy vamos a hablar sobre ambiente, objetivos de desarrollo sostenible y pacto global. ¿Cómo anda, ingeniero? ¿Todo bien? Buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia. Un poquito más cerca. Un poquitito más cerca del micro. Ahí estamos. Ahí estamos. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Comprendo la situación por el desplazamiento, así que no hay problema. ¿No se enojó? ¿No se enojó con nosotros? Ah, está bien. No, se enojó, pero entiende. Pero claro, se enojó. Quiero decir que no se haya enojado. Tiene razón. A mí me tengo que enojar y después me voy a tener que desenojar. Claro, es así de fácil. Doble esfuerzo, así que no, no me enojo. Es así de sencillo. ¿Cómo se enoja, ingeniero? Lo veo bastante tranquilo. ¿Qué cosa le hace enojar? Nada. ¿Nada? Nada, nada, no tiene una así en... Bueno, pasame lo que... Capaz que es así, muy tranquilo, pero en un semáforo se agarra con el de al lado, le dice de todo. Hay un momento en que se transforma en el increíble folk, así vuelve... No, no hay forma. Usted es tranquilo, en general. Trato de ser tranquilo. Bueno, nuestro desafío va a ser hacerlo enojar. No, no, no. Le vamos a esconder el celular, algo le vamos a hacer. No, mi desafío es que me pase tips para no enojarme, digamos, como para que... Y la piense de esa manera, enojarme, desenojarme es como trabajo doble. Yo me enojo con él, yo me enojo por él, perdón. Yo me enojo por cuenta de él, me enojo con todo, cualquier cosa. Me enojo, hace rato me enojo porque estaba lloviendo, ahora me enojo porque paró. Y porque está por salir el sol. Y dentro de un rato sale el sol, sube la humedad y vamos a sufrir un lindo calor. Así es. Bueno, ingeniero, saliendo del enojo y desenojo, hoy vamos a hablar de ambiente, decíamos, los objetivos de desarrollo sostenible y el pacto global. ¿Cómo comenzamos? Exactamente, como les contaba desde el primer micro que vamos haciendo, el ambiente se relaciona con la sociedad, la naturaleza y el todo, el entorno en el que vivimos. Bien. Para organizarnos es necesario hacer una serie de alineamientos o pactos para que todos vayamos, todos, cuando decimos a todos, toda la población mundial, vayamos encaminados en pos de algún objetivo en tratar de mejorar la situación como estamos. Bien. Los objetivos del desarrollo sostenible están organizados de modo tal que se cumplan ciertos objetivos para el año 2030. Ajá. Todos los países del mundo apoyan esta iniciativa y tiene 17 principios en particular, de los cuales casi 7 principios de ellos hablan netamente de ambiente. Bien. O sea, para toda la población del mundo es importante el tema ambiental. Otro de los lineamientos que existen, sumados a los del objetivo del desarrollo sostenible, es pacto global. Pero pacto global es aplicable únicamente a empresas. Bien. Hay 10 lineamientos... Eso justamente le iba a preguntar. Cuando hablamos del pacto global, ¿a qué nos referimos, digamos? Exactamente. ¿A qué trata el pacto? Toma los datos o toma los objetivos del desarrollo sostenible, pero para aplicación netamente en empresas. Bien. Entonces, eso hace que las empresas busquen también, a la par de los objetivos del desarrollo sostenible, tratar de realizar sus operaciones en función de estos objetivos. Bien. La implantación de estos hace que las políticas dentro de la empresa se modifiquen, se aporte más, se preste más atención a lo que es el capital humano, se preste más atención a lo que es el ambiente, se preste más atención a lo que son las políticas de anticorrupción. Entonces, todos estos objetivos ayudan a mejorar la situación de las empresas, ayudan a que contribuyamos indirectamente a los objetivos del desarrollo sostenible y ayuda a que mejoremos un poquito cada día. Bien. ¿Y cómo, por ejemplo, en el tema ambiental, por ejemplo, vamos a tener una empresa que va a contaminar el ambiente o va a interferir en el ecosistema de alguna forma? Ya sea porque afecte el agua o porque, no sé, contamine el cielo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es el pacto dentro de eso? Yo sé que algo vas a romper. Bueno, ¿cómo me pagas lo que vas a romper? No, no es pagar. La idea es que... O lo modificamos para que no. Exactamente. No, pero lo va a hacer. La idea es que todos los sistemas productivos, si bien generan un impacto en el ambiente, es buscarlo minimizar de modo tal de que no afecte ni el ecosistema, ni la biodiversidad, ni afecte a las poblaciones circundantes. Entonces, para ello, las empresas tienen que proponerse realizar este tipo de acciones de mitigación o de compensación para evitar que sucedan estos fenómenos. Bien, ¿y se cumple? Y se cumple aquellas empresas que se afirman en el Pacto Global y firman el pacto, que es de las Naciones Unidas, se comprometen a hacer esto y se los va monitoreando a medida que va pasando el tiempo, si cumplen o no las acciones y se les va otorgando certificaciones a medida que pasan los años. Muy bien, muy bien. Y en el caso de que no lo hagan, ¿a qué se tienen que abstener estas empresas? No, no tienen ningún tipo de punitivos, pero sí puedes dejar de pertenecer este pacto al cual has adherido firmado pero la idea de esto no es que obtener compensaciones o obtener castigos. La idea es seguir lo que es el deseo o las necesidades mundiales de ir mejorando. O sea, nadie por sí quiere hacerle daño al otro. Lo terminan haciendo indirectamente por ahorrar ciertos costos, por ahorrar ciertos procesos, por evitarse ciertos pasos y eso es lo que apuntamos como seres humanos a tratar de mejorar y las empresas también tratan de hacer lo mismo. Claro, obviamente no es que dice, ah, no es que se levanta pensando, diciendo, a ver cómo rompo el mundo en el día de hoy, pero dice, no, para no contaminar esto me voy a ahorrar como tantos palos, me tengo que gastar tanta guita, ya fue, qué sé yo, menos agua para África que me interesa a mí. Yo pienso como el empresario, creo que piensa bastante así. Por algo hay ciertas empresas más contaminantes que se ubican en ciertos lugares del mundo que son más pobres, o sea, le va a arredituar algún tipo de ganancia y le rompo todo el ecosistema. Eso pasa también en algunas partes del mundo. La realidad es que las empresas no se van y se radican en el lugar más pobre, van y se radican en el lugar en que las legislaciones son un poco más flexibles. Claro, bueno, porque le conviene que le entre dinero. Y se supone que sí, pero también de eso, también tienen que, como reempresas, deben ser responsables y como consumidores también tenemos que ser responsables de que si esas empresas a las que nosotros les consumimos causan este cierto tipo de problema, dejan de consumir sus productos. Entonces, se ven impactados por la reducción de ingresos económicos, entonces, por ello, apuntan las grandes empresas a firmar este pacto global. Bien. El pacto global, ¿cuántos países en general forman parte? Todos los países de las Naciones Unidas y es opcional para cada una de las empresas participar. Pero es una estrategia diferenciadora a la hora de ser una empresa que tiene pacto global. Tiene ciertos indicadores que permiten decir que la empresa no está ahí contaminando tanto, tiene sus procesos saneados, tiene sus políticas de comunicación adecuada. Entonces, no es que solamente tiene capital de trabajo y gente que está trabajando que generalmente no está en negro. Entonces, apunta al bienestar humano. Bien, bien, bien. Bueno, de esta manera, Naciones Unidas, ¿cuántos países tiene? ¿200? 194. 194 países. Hay pocos países que no pertenecen a las Naciones Unidas. Y en esos países que no pertenecen a las Naciones Unidas, ¿las empresas, se nota esto de que es un poco más contaminante? No tendría indicadores para responder esa pregunta. Claro, pues como para dar, ¿no? También si es que se les escapa o capaz que tampoco les conviene. Pero es un dato, por lo menos, que me interesaría. ¿Qué más tenemos para contar al respecto, ingeniero? ¿Qué más tenemos para contar? Bueno, además de eso, tenemos para contar que existen empresas también de triple impacto, que ya vamos a estar hablando la semana que viene a la otra, con una profesional del tema, que es la ingeniera Laura Montero, que pertenece al INITRAFE, uno de los institutos de investigación que tiene el CENIT. Y vamos a seguir ahondando en el tema sobre ambiente, las empresas, marketing, y todo eso que hace referencia a lo que intersecta o a lo que transversaliza el medio ambiente. Cuando hablamos de empresas que contaminan generalmente, se habla, o nosotros que lo tenemos más cerca, es la minería, ¿no? Por lo menos acá en la zona, en la provincia. Como las grandes empresas que vienen y pueden, por extracción de minerales, pueden dañar el ecosistema. ¿Tenemos otro tipo de empresas que puedan dañar directamente lo que es la naturaleza en nuestra provincia? Sí, no necesariamente tiene que ser minería, si no se desarrolla de manera sustentable, que pueda generar contaminación. También las empresas textiles, las empresas de agricultura, las empresas que se dedican a fertilizar sus tierras y a eliminar cierto tipo de microorganismos, bacterias o insectos a través de la fumigación. Las empresas agroaceituneras también. Si no cuidan sus vertidos de la preparación de aceitunas de mesa, si no cuidan los vertidos de la elaboración de aceite de oliva. O sea, todas las empresas son potenciales contaminadoras. Pero también, dentro de las empresas, existen políticas internas que tratan de evitar toda esta situación para impactar de manera más positiva al medio ambiente y no impactar tanto y generar tantos residuos. Cada industria tiene su sistema de tratamiento de subproductos o residuos para evitar o impactar de menor manera el medio ambiente. Bien, bien, bien. Y eso se controla a través de muchas ayudas que también dan los gobiernos, como los subsidios, por ejemplo. Una de las formas de fomentar estas actividades a través de los subsidios, otra de las formas de prevenir o de controlar estas actividades a través de las auditorías que realiza el Ministerio de Ambiente o la Secretaría de Ambiente de la provincia de La Rioja. Bueno, más precisamente estaremos hablando de esto entonces en la próxima columna, que es de acá a menos de 15 días ahora, porque es lunes. Exactamente. Ya se me... a mí ya me mataste. Claro, ya nos cambiaron la agenda. No, 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 yo soy así. ¿Cuánto es? ¿1200 pesos? ¿Se tiene 200 pesos? No, tengo 300. Dame los 300. Ya no sé cuánto me tiene que dar de vuelta. Ya está. Exactamente. Me mató, me mató. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio. Muchísimas gracias a la audiencia. Y nos estaremos viendo dentro de 13 días específicamente. Muy bien. Muy bien. Tiene que ser ingeniero, ¿no? Para sacar esa cuenta tan rápido. Para ser preciso entonces. Ahí está. Pasamos por la columna de ciencia con el ingeniero Rodolfo de Mate, hablando sobre, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible y el pacto global. Van a poder repasar esta columna en multimediaunlar.ar y nuestro canal de YouTube Unlar TV. Nosotros tenemos que separar, todavía nos queda un poco más de media hora, vamos a decir, de programa y tenemos información todavía para compartir. Gracias.